Música Rollando la velada de danzas vascas que es un poco la muestra anual que se realiza de todas las actividades de danza que se desarrollan en la entidad Danza que cada una tiene su significado como estábamos viendo hace instantes y la última que acabamos de apreciar también Sí, todas tienen un significado, alguna tiene alguna vinculación con muchas cosas mitológicas y otras que son danzas de pueblo que se fueron adaptando a la realidad Música Estamos de recrear muchas de esas danzas porque el repertorio de las danzas vascas es muy amplio, muy variado tratamos de hacer una parte y esta noche se está mostrando dentro de los talleres que tenemos de chicos, de medianos, grandes y también de adultos Para ir cerrando, Juan Carlos, la dirección del lugar central donde está la Asociación Vascas En calle España 430, donde pueden requerir información porque muchas de las actividades de las danzas son totalmente gratuitas y no es necesario que sean descendientes de Vasco lo reitero, pueden ir cualquier persona va a ser bien recibida Música Música Música